Atención, aviso legal, este canal es poco recomendado, todo lo inexpresado puede ser parcial o totalmente fácil, los consejos aquí emitidos no deben ser seguidos por nada. Mera, 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 ahora con lo que me cuesta, con lo que me cuesta, bueno, recién ganamos, una partida que no parecía, no prometía, aburrida, se volvió hacia el final muy frenética y al final ganamos, ganamos y ganamos, y ganamos, y ganamos, así que bueno, así estamos, ya tenemos la win-win y así que tiene que empezar a juntar partidas para la próxima, esta victoria si es victoria, va a ser para la próxima win-win, probablemente la primera, vamos a ir al V8, V8 a ver que pasa en el V8, bueno, acá hay vehículo, mató, hay vehículo, pensé que no había bien, vamos a ir al V8, no vengan a romper las pelotas boludo, no vengan, entonces el loco te mato, no? está buscando un arma para matarme, no? si hace el botpa se hace el bot para pasarla bien no? Te advertí, te advertí que no hagas eso Te advertí que no hagas eso No me hiciste caso Yo pasé hace un rato por acá y acá no había nada Me pareció que no lo escuché Claro, la primera vez que te subís tarda, tarda en acelerar Por eso me mató Darth Vader, por eso Una cosa que no tenía prevista Gente allá Si le disparamos desde acá, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si no disparo, boludo? No, 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 no Dale, Jack Sparrow Campero Campero de Monondanga, campero ¿Por qué no le disparan? 80.000 tipos como me dispararon a mí Ahora sí, ahora sí Ahora sí se volvió más justo Bueno, dale Los tenía todos arrinconados Le corté el paso con el vehículo Le empecé a disparar de ahí Los tenía dominadísimos Dominadísimos los tenía Bueno, dale No querés, no querés Listo Con coronita no se puede ganar nunca, amigos Es así Compro un objeto de máquina expendedora Dispara cartucho de copeta Eso es fácil Máquina expendedora creo que hay acá Máquina expendedora también hay acá A ver dónde era que estaba Hay una casuchita por acá Bueno, no la encuentro Ahora Vehículo o río Me voy río abajo O me voy con el vehículo Al vehículo es mejor Muchísimas . No se te daño, no se te daño. yo no me tomé de dos cocos ah, pero los cocos te curan los cocos te curan, bueno, muy bien soplete, escopeta, esto tiene que venir así tendría que venir así deja las balas tiradas en el lobby, eso no puede ser bueno, iba a hacer algo, que iba a hacer yo ya ni me acuerdo iba a ir a comprar una cosa acá no hay negocio no hay negocio expendedor, o si, a ver, hace tanto que no vengo si, acá es mejor la escopeta, no sé si es mejor la escopeta me quedé sin bala boludo, podés creer que me quedé sin bala, mirá no le hice nada esa escopeta del orto como me revienta te puedo tener que poder disparar mucho no, eso que es tres balas y se te acaba, eso no puede ser viste, yo dije llevo la escopeta o llevo la pistolita, con la pistolita lo hacía percha no agarro más esa escopeta, porque desastre desastre total bueno, listo, que hay que hacer ahora recoge armas dominio duelista dominio duelista bueno, no se llama más toma la que se llamaba antes antes acá decía 16 yo disparé escopeta, tiró de escopeta y sigue diciendo 16 en fin que cada uno lo interprete como quiera no, tengo que ir al dominio duelista mejor vamos al dominio duelista porque acá nos van a matar ven, así se tiene que abrir bien abajo, así, así, muy bien vamos a entrar por el cote por el cote vienen dos hasta dos, hasta tres puedo soportar cofre que tiene que estar acá dos de tres, dale que boludo, tendría que haber hecho el revés pero no está prestando atención por seguir esos retos, boludo vamos a ir así bueno, dale estuviste lento querido, estuviste lento bueno, para hacer acá no hay más nada, ¿no? soltera un poco 90, listo estamos casi bien casi bien podemos dejar esto y llevarnos esto ¿más gente acá? dejar esto y llevar esto y dejar esto llevar esto así ay, qué dolor tengo que dejar gracias por los servicios prestados pero realmente bueno, acá vehículos dijimos había, no había no sé si hay probablemente no probablemente no haya probablemente no haya y efectivamente no hay efectivamente no hay no hay y no hay y no hay a ver, tiene que haber uno al costado de la ruta acá sí señor no tengo un puño para irme volando bueno, dale un puesto abandonado de de Uber tendría que poder consultar el mapa y que te diga ¿dónde están los vehículos? en la computadora te dice tenés vehículo acá, acá, acá pero no te dice nada grudo, ya me saco vida, eh ya perdimos perdimos, perdimos y perdimos ya perdimos, ya perdimos ya está todo dicho bueno, un arma necesito un arma un arma vehicular ahora necesito más curaciones por ejemplo, todas estas bueno, necesito más curaciones por ejemplo, estas ¿quién es el que me disparan? ¿quién es? mapa la mina no está el coso no está no hay nadie en ningún lado hay un tipo acá bueno, dale me disparan amigos me disparan de costado pero bueno, dale a ver, ya me dejaron hecho el vehículo a ver si puedo repararlo bueno, listo ya estamos yo quería ir a algún lugar ¿a dónde quería ir? quería ir a matar los tipos sí, sí 700 metros y así podemos y después juntamos plantitas la verdad que esas plantas son maravillosas permiten hacerte volver al juego rápidamente ¿me podés dar ese coso? sí, por favor no, ya tengo no, ya tengo no necesito no necesito no, no no, no está abierto está abierto bueno, dale a ver, ¿qué quiero hacer? quiero matar a los tipos y para ello probablemente ya estén muertos tengo dos kits sí, sí es temprano se puede hacer dale no me deja no me deja ruedre el vehículo no me deja ruedre el vehículo si esto no hace falta ponerle nada escopeta todas boludeces muy bien ay que dolor bueno menos los kits que necesito lo demás está todo a ver la antena no está acá a donde mira está la antena no sé mapa la antena está acá a ver esa es la más cercana no hay otra que duro que son los árboles que duro que están rompieron todo así no se pueden a ver tenemos 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 una suela los tipos quedaron apura por ahí se mueren solos se mueren solos los tipos se mueren solos bueno tengo que apurar el trámite porque no están muertos y además tengo un kit solo aquí no se mueren solos el trámite ¡Suscríbete al canal! 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 90 grados eso no sé que lo corrigieron porque estaba jugando así de pronto aparece seguir estás así y de pronto aparecen así así que pasa se lo corrigieron por qué no pasó más quiero que quería hacer al final victoria campal con 7 eliminaciones bueno había otra cosa que tenía que hacer también con un medallón cuando el matrato con un medallón a matar a 10 tengo que abrir tres cofres creo puede ser no no lo hice pero cosa que no te debió ver si no necesaria porque tendría que haber cofre probablemente acá 2 de 3 dale bueno la toma como cofre la caja la caja de cosas apretan misiones diarias 66 y 72 no es mi favorito pero bueno bueno a ver medallón 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 a ver el tipo está o no está el tipo está buenísimo no no está poco ocupado pero está y i 이� i i i que pasa que no se mueren boludo no me lo maten, no me lo maten, no, 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 no mejor no se puede jugar, o sea, mejor, mejor, no se puede bueno, por lo menos cumplimos retos, bueno, vamos a jugar matar a 10 con un medallón, vamos a ver si podemos lograr eso va a ser súper recontra mega difícil, pero ya para terminar el día, viste para terminar el día, nivel 72 no, hermano para que quiero arma, para que no, hermano me iba a poner el campo de fuerza, pero no me dio tiempo no me dio ni tiempo de ponerme el campo de fuerza, ni tiempo me dio no quiere, no quiere, y no quiere, y no quiere, y me pegan todos los tiros, y punto, y ya no, 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 no pican una, listo no, 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 no pican una, listo no, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Arreglemos el vehículo Arreglemos el vehículo Ahora tengo que matar a 10 Es al pedo, ¿no? Porque si está la máquina de reparar al lado Si la máquina de reparar está al lado Es al pedo romper cosas Lo que voy a hacer ahora es matar gente ¿Dónde hay gente para matar? ¿Dónde? Gente para matar podría venir acá ¿Tengo con qué? No, no tengo Pero eso nunca me ha detenido Acá hay menos cofre acá, boludo Tiene que estar lleno de cofre Aprieto ahí para... Para subirme el vehículo Aprieto ahí para subirme el vehículo ¿Te pilló una rueda? ¿El tipo está? Bueno, no sé si es el tipo Pero por lo menos el medallón está Bueno, con un kit solo alcanzará Creo que no, ¿no? Bueno, con un kit solo alcanzará Y vos también está pensando lo mismo que yo, ¿no? El pibe ya está ahí, ya está ahí, el pibe ya está ahí Oro Chao, que tenga suerte querido Se asustó por mi presencia Se asustó por mi presencia Modificación, cinco modificaciones en un puesto A ver, necesito plantitas A ver, necesito plantitas Ahí están las plantitas Plantitas, plantitas Oro El pibe se fue hasta allá, con su super vehículo y todo ¿Todo para qué? ¿Todo para qué? No hay nada No sé, es raro porque le pasó por arriba O sea, le pasó por arriba su objetivo Y no... Se quedó ahí Bueno, ¿cómo hago para matar a este tipo? Tengo que ir a un lugar donde vayan todos ¿Dónde puede ser eso? Un lugar donde vayan todos puede ser acá Acá viene todo ¡Gracias! Olha ¡Suscríbete al canal! 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 Un lago que es profundo, termina siendo no profundo. Bueno, hay que matar gente. No vamos a agarrar, porque cuando el juego quiere que gane, te pone los botes y los cruza enfrente. Y no me está cruzando ningún bote enfrente. ¿Quién fue? Bueno, quizás sí. Quizás sí un poco me lo está cruzando enfrente, un poco así. Vamos, cubo de energón. Dale, acuérdate. Tirás por acá y tirás por allá. Vamos a darle. Son dos. Soparle esto, ¿dónde está? Soparle esto, ¿dónde está? Y sin despeinarme, ¿eh? Se me puso el cartel de vuelo, ¿lo podés creer? Bueno, 6. ¿Dónde voy a matar a 7? ¿Dónde vas? Necesito un tiro, fuete vos, va. Estoy disparando, amigo. Estoy disparando con un láser. ¿Quién es el guachín? ¿Quién es el guachín? ¿Quién es el guachín? Ah, cobardín, ¿no? No se muere con nada, boludo. Ahí está, boludo. Moríte de una vez. Ah, no tengo un soplete, amigo. No tengo un soplete. Tengo un soplete, necesito un service. Un service ahí allá. Tiro por allá. Acá necesito el otro paragolpes. No, percha me hizo, amigos. Percha me hizo. No, no me dispare, señor. Tengo una misión que cumplir. Tengo que matar a 8, tengo que matar a 10. No me hagan eso, no me hagan eso. Bueno, dale. No me doy tiempo de curarme. Bueno, una partidacita, ¿eh? Casi mató a 8. ¿Por qué no agarraste los guantes dorados, boludo? Boludómetro. Había agarrado los guantes dorados. Bueno, una partida de logros tremendos. Lástima que no estaba bien curado en la última. Lástima. Porque me disparaban de todos lados y no podía parar. ¿Qué hace, boludo? ¿Qué hace? ¿Se le curó la máquina? No, no puede ser. ¿Qué? Bueno, listo. Ya te di, ya te di. Bueno, a ver, ¿qué hacemos acá? Cartel de Windows rompe las pelotas, por un lado. Por otro lado, internet anda bien. Por otro lado, habría que ver misiones. Misiones de metálica no hay. Bueno, esto ya está. Es campaña. Bueno, esto no lo vamos a hacer. Esto consiguió una victoria campal con la menos 7. Bueno, podía haber sido esa, pero... Completa de misiones diarias. Bueno, ya está. Bueno, casi no hay misiones. Así que lo único que hay que hacer es ganar matando a 7. ¿Qué tal? Aprieta y no pica, boludo. ¿Qué le pasa que no pica? Tiene defectos, se recuerda. Nadie lo quiere arreglar, eso defecto. Bueno, escudo o nada, ¿no? Muy bien. Quiere que me enfrente a los tipos sin darme escudo. Muy bien, quedamos así. Sí. No, 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 no. Vamos a hacer una estrategia media loca, pero... Puede ser que funcione. No se muere con nada, boludo. ¿Dónde está mi auto? Me quedan 5 balas, me estás jodiendo. Vamos a tener que postergar un poco el... El apremio a nuestros enemigos. Le disparé 800.000 tiros y no pasó nada. A los guardias de atrás le disparé un montón de tiros y no. Nada, 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 nada. Ya pasó gente por acá, boludo. Eh, loco, paren un poco, paren un poco, paren un poco. Paren un poco. Acá me dice que hay un cofre y se ha caminado. Acá hay un cofre. Acá hay un cofre. Acá hay un cofre. Sí. No sé, me dice que hay un cofre y yo lo veo. Yo no lo veo el cofre, no lo veo. Ni lo siento, ni nada. Acá fue. Acá fue. Acá fue. Acá fue. Acá. Acá fue. Acá fue. ¡Gracias! Un momento, vamos a hacer así, vamos a hacer así, me voy a llevar esta y esta. Los tipos están muertos, ¿no? No, no están muertos, están acá. Me voy por acá. Vamos a darle más bot para mantenerlo. Vamos un segundo. Bueno, no tengo jugos. No dejaron nada, señoría. Ya matamos a cuatro, ¿no? Estamos hechos unas furias, unas fieras, unas fieras salvajes de las pampas. Bueno, mamá, para los tipos están muertos. Están muertos, amigos, están muertos. Bueno, listo, cambio de prioridades. Necesito un medallón como sea. ¿De dónde saco un medallón? ¿De dónde saco? No. 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 en el punto de comparación el escudo es nada, ¿no? bien, gracias más se perde tiempo con los escudos para variar un poco ahora está, más o menos está ¿esos eran puños? ¿eran puños eso? no, era un cofre azul, parecían los puños no se muere, boludo estoy pegando todos los tiros listo, cero kilómetros ¿qué haces al equipo? no se muestran ¿o qué haces al equipo? entonces no se muestran ¿sabes? no se muestran no se muestran Qué nivel, ¿eh? Aprieto para disparar y no se le las tira, boludo Aprieto para disparar y los tiros no salen Justón, ¿qué pasa? Mirá, 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 se la dejó ser vida Se la dejó ser vida, bueno, dale, dale No se moría con nada el tipo, bueno Dale, dale, no hay problema Ya sé que me haces trampas, no hay problema, ya estoy acostumbrado Bueno, hay que matar a, ¿cómo era? Matar a 7 Ganar matando a 7 Uy, son un montón, bueno, dale Arma no, ¿no? Arma por supuesto que no, bueno, dale Ya vengo, ya vengo Ahí se me fue para arriba No quería que se me fuera para arriba, no quería No quería quiero que te vamos por todos lados pero no hay nadie, ¿cómo puede ser? ¿se murió? puede ser puede ser que haya muerto ¿llegó un rifle? no, no todos escopetas, escopetas, escopetas dame un rifle, boludo, dame un rifle no está dirigido el juego, ¿no? no está dirigido por fin, boludo, por fin no, ya no gruñe más no gruñe más y debe haber muerto gracias, loco, boludín el tipo está vivo, está apenas vivo muy fácil de matar, después que matas al tipo eso es muy fácil de matar el que mata al tipo se muere enseguida bueno, vamos a hacer así, voy a tomar esto me voy a llevar esto esta bomba me parece que la voy a dejar en pos de esto vamos a ir así y así ¿qué te parece? ¿qué te parece? es un plan sólido es un plan sólido cuando tengo una gruñida más yo dije, bueno, ya está voy a matar me atrevió y me demolí todo el barco todo, me lo demolí todo que era un secretito para demolerlo tranquilo, otro salvaje de la papa tranquilo, tranquilo no te entusiasme, tranquilo qué culo, eh, casi lo rompí de pedo en realidad tendríamos que ir así en realidad tendríamos que ir así van a ir que matar gente, che háganse presentes, háganse presentes me rompieron el cozo amigo, me rompieron la cosa me rompieron la plataforma reparadora eso de que cargas combustible parando tiene una plataforma eso es porque quieren fomentar el auto eléctrico entonces para que las nuevas generaciones ya se acostumbren a que es así ya te lo meten en el forno ahí ya está todo es manipulación todo, 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 todo todo es manipulación todo bueno, a ver no tenemos pronóstico vamos a venir acá rápidamente sobrevive embarcadero misiones diarias y este pozo que hace acá este pozo no rompió las pelotas ponen pozo por todos lados pero qué pasa están minando cosas no sé bueno, acá siempre es igual, ¿no? matar a los tipos alguien me está disparando alguien me está disparando mañana me está disparando me está disparando me está parando la tarifuna me está disparando aquí, ¿no? aquí, sí, se digla la tarifuna los huevos ¿Qué te mataste? Sí, se mató solo. Se mató al caer de una gran altura, pobrecita. Era tan buen tipo. Bueno, tres. Falta matar mucha gente. Acá vehículo no. Ya puede ser que sí. Sí, perfectamente. Bueno, da. Hace lo que se te cante el puto. ¿Qué te mataste? ¿Qué te mataste? A ver, no tengo soplete. No tengo soplete. Bueno. A ver, ese sería matarlo, ¿no? Abra un soplete acá, no creo, ¿no? No tengo soplete. ¿Qué te mataste? ¿Qué te mataste? ¿Qué te mataste? ¿Qué te mataste? ¿Qué mataste? Uh... soplete que lo que necesite no hay esto es un taller, a ver, donde hay un taller, taller acá ahora sí, me vuelve el alma al cuerpo, me vuelve el alma al cuerpo bueno, tengo que matar gente, pero no hay gente por ningún lado bueno, dale tiene un medallón, sí, tiene un medallón me rompiste el vehículo, bueno, dale, no hay problema, me agarro otro me agarro a Nather allá va cuatro, dale ¿quién es el que me dispara? ¿quién es? no lo veo, pero yo mapa bueno, no sé qué hacer, hay que salir a matar gente es así, salir a matar gente, así él dice llenamente corrupción es a full, este puede morir lo veo, ¿quién es? no lo veo, pero no lo veo no lo veo, bueno, lo veo, lo veo Tengo que matar a 7 y ganar 7 y ganar Me faltan 2 Somos 13 Puede ser, puede ser ¿Quién es el que me dispara? Hay uno que me está disparando Tengo que matar a 7 y ganar Acá no hay nadie Con esta arma pegarle a alguien es más difícil que la mierda Qué jodido que es jugar sin sopleto ¿Qué hace? Se puede saber qué hace el auto Se puede saber qué hace Se puede saber qué hace el auto Se puede saber qué hace el auto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Saldito seas! ¡Ahora! ¡Dale! ¡Dale! ¡No me lo compran nada! ¡Dale! si ahora me da el soplente bueno, si en algún lugar tiene que haber un vehículo es el auto pensé que había gente en el auto pensé que había gente pero no había una partidacita no quiere, llegas al séptimo y te mata llegas al séptimo y te mata un jugadorazo, jugadorazo da pena que haya muerto alguien así vamos a jugar la última bueno, parece que arrelaron lo del cartel de Windows que se tapaba las cosas ahora simplemente es una marquita de agua que no rompe las pelotas para nada que es como debería haber sido siempre si arrelaron eso va a ser un golazo porque realmente era una cosa que rompía mucho las pelotas mucho las pelotas era la cosa que más rompía las pelotas bueno, si todos se bajan a buscar esto o esto, yo me voy a buscar esto pero si todos piensan lo mismo todos van a venir a buscar esto que problema un dilema tremendo parecía un coso pero no era un coso arma no, ¿no? arma no, por aquí no pifiar un tiro no te da tiempo de nada mientras estaba volando me iba a agachar y le iba a cagar a tiro pero no, no, no no me dio tiempo no me dio tiempo no me dio tiempo viste, yo te dije todos van a pensar que van a bajar antes y todos van a bajar al final eso sí bueno, última ahora sí no me dio ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Chapulín! ¡Vení! ¡Chapulín! ¡Vení! ¡Chapulín! ¡No te vayas! ¡Gracias! Vienen dos. Pero dame tres cofres, boludo, como haces siempre. ¿Por qué me haces trampa? Así. Se me van, las cosas se me van, no me dejó agarrar nada. ¿Por qué me haces trampa? ¿Por qué me haces trampa? ¿Por qué me haces trampa? Parecía una persona, bueno. Tampoco, el árbol de levas está un poco desequilibrado. Me va a dejar. Siete. Me va a dejar. bueno, la mina está ya la mataron, loco pero dame un minuto qué cosa es esta qué cosa es esta no te dan pero ni un cebojo no te dan no te quedas quieto, boludo, no lo voy a pegar con nadie no te dan 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 no quiero meter el escopetazo y no quiere, boludo, no quiere no quiere, no quiere, no quiere, no quiere no quiere, no voy a jugar otra eso por no darme un fusil, me hubiera dado un fusil, le he metido todos unos tiros por la ventana y listo, no quiere, no quiere, no quiere, no quiere, qué va a hacer ah, me tendría que haber subido al capítulo, no?, ¿eh? no ¡Suscríbete! 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 no tengo vehículo bueno, no arreglaron nada el coso de Winnie ya lo mataron no puede ser, tan rápido no sé, no sé dónde están los tipos bueno, dale ya va a tener que reiniciar me parece porque no veo las armas 100% opaca las armas sí, dije, bueno, lo arreglaron, listo me quedo tranquilo, una cosa menos no, no arreglaron un carajo es una marca de ratas petosa, miserable no, 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 no no, 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 no Cofre que tiene que estar acá, loco Cofre que tiene que estar acá No hay cofre No hay cofre, bueno No hay cofre Ahora vos, Remo, no hay cofre Bueno, listo, estamos así No hay cofre Bueno, listo, estamos así Bueno, listo, estamos así Bueno, listo, estamos así Bueno, listo, estamos así Se pone justo frente al auto para que yo rompa el auto, ¿viste? ¿Viste? Bueno, no maten a nadie, hay que matar a montos de gente ¿Viste? ¿Se teletransportó el hijo de puta? Señoría, eso no se vale Los enemigos no se pueden teletransportar así Resulta que ahora los bots se operan la ametralladora, no como antes ¿Viste? 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 ¿Viste con un cartel de Windows que no me deja ver las armas? Estoy en el horno ¿Este vehículo donde salió? ¿estuvo siempre acá o apareció recién? ah, se ve que si te lo destruyen vuelve a aparecer puede ser, puede ser bueno, dale bueno, matamos a uno, dale, tenemos que matar un montón más ahí, por la ventana, boludo, morite ¿cómo pude tener la ametralladora descargada? ¿me explica? ¿cómo pude pasar eso? dos horas bueno, están buenas las partidas, están buenas vamos a hacer una cosa, vamos a reiniciar vamos a jugar un par de partiditas más y chau están buenas, pero tenía la arma descargada, ¿cómo puede ser eso? ah, le habré tirado una rafagante, bueno, no sé bueno, ya volvimos ahí copiamos algunos archivos ya para para la win-win, ya metimos en carpeta todo ya está todo, ya está todo uy, que lagazo bueno, ya está todo bien, ya está todo bien, ya está todo claro, si es que ya está todo ¡Gracias! 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 ¡Qué muerte tan humillante! En fin... Vas a volver a agarrar las cosas y no las agarra Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Ya con eso terminamos. Y si no funciona bien. La mandamos a la... Gracias. Vamos a hacer... Opera el arma... Opera el arma... Mira... Mira si porque si me vas a... Me vas a andar culando cada rato entonces... No... ¿Voy a andar culpable? No. ¿Talerte? No... ¿Talerte? Ya... No. Bueno, ahí quiero bocarlo a ti por rápido No, 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 no A ver, mapa, los tipos están muertos, lógicamente Tendremos que venir más acá, ¿no? Otro lugar favorito No hay por afuera porque por adentro nos mata ¿Me vas a superar el cañón, querido? ¿Me vas a superar el cañón? No le disparaste nada, no le hiciste nada a mi enemigo, no le hiciste nada A ver, a ver, a ver, a ver, está eso No me dispare, señor, no me dispare, no, no, no Pero hacé bien las cosas, boludo, dale ¿Estás acá, socio? Dale, boludo Que viene gente No sabía quién era quien No sabía quién dispararle, boludo Re cósmico, re cósmico y triste al mismo tiempo Cómico y triste Hay que probar, viste, porque si no probas las armas Después te llevas sorpresas Arriba, socio Todo se llevaron, todo Se llevaron todo ¿Qué mierda es esto? Guerriller de hierro Ah, eran dos armas juntas Ah, eran dos armas juntas, boludo Ahora que rompí todos los bidones Ahora me viene Ahora me viene a curar, ahora yo estoy curado, burdón Ahora, estamos a tres Dale, socio arriba Ah, pa' Tenemos que venir acá Arriba y arriba, arriba y arriba iré, por ti seré, por ti seré. Ahora sí, operame el arma socio, uno que me apere el arma lo rompemos a todos. Yo me diría que estos pibes me disparaban y manejaban al mismo tiempo, ¿cómo hacen? Claro, lo que pasa es que el ayudante antes se estorbaba, pero ahora no. Ahora ayudan. ¿Socio le vas a disparar a mis enemigos? ¿Le vas a disparar o no le vas a disparar? ¡No! ¡Alto ahí, alto ahí, alto ahí! ¿Quién es el que hace semejante barbaridad? ¿Cómo está el boludo? Tenés que venir, Wallshin, tenés que venir. Tiene que venir, pero no viene. No está. ¡Boludo! Le estoy metiendo todos los tiros. ¿Por qué no se muere? ¡Pum, pum, 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 pum! Con un socio al lado, boludo. Todos los tiros. ¡Pum, pum, pum, pum! ¿Por qué no se muere? ¡Eh, ya está de super culo, boludo! Así no se puede jugar. Bueno, última, basta. Voy a llevar más de dos horas. ¡Boludo! Le estoy disparando. ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Y morite, hijo de puta! ¡Morite! El tipo me hace, hace turr, listo, ya estoy muerto. Bueno, no puede ser, eso no puede ser. No puede ser, ¿entendés que no puede ser? Yo le disparo ahí, cinco segundos. ¡Pum, pum, 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 pum! Viene él, en medio segundo. ¡Purr! Listo, ya está muerto. Ya está. Primero aterrizaje, se aterrizó en el medio del mapa. ¿Cómo vamos a primer aterrizaje? Bueno, puede ser. ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? ¿Viste? ¿Qué sé yo? No entiendo nada. ¿Qué dónde las armas, eh? Unas armas privadas. ¡Pobrudo! Con estas armas, no sé lo que podemos llegar a hacer. Unas armas, no sé lo que podemos llegar a hacer. Unas armas, no sé lo que podemos llegar a hacer. A ver, boludo. ¿Esta es la mejor arma que me puede dar el juego? ¿Estás hablando en serio? ¿Qué? 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 ¡Gracias! los tipos vienen de frente ¡Gracias! 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 ¡No se mueren boludo! ¡No se mueren con nada! ¡Moriste loco! ¡Te estoy atropellando con el paragolpes que mata gente! Estoy atropellando con el super coso Me robó mi auto, señoría Bueno, casi lo mismo Casi lo mismo, lo que tenía y lo que tengo es casi bueno Encima hay gente adelante, encima hay gente adelante disparándome Loco, déjeme respirar un poco ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Rompe la pelota? ¿Alguien más? Listo, quedamos así Son lo mismo, ¿no? Sí A ver, si tengo el otro podría dejar este y llevarme esto Es loco, pero es así Ahí está, ahora sí me gustó Ese hijo de puta me hace sospechar que es una persona Bueno, a ver Lo siguiente que hay que hacer es venir Quizás acá, dale Súper lejos de ahí Un momento, un momento, un momento ¿Por qué no me agarro el kit? ¿Por qué no me agarro el kit? Bueno, esta podría ser una otra partida Pero cada vez que digo eso Terminamos perdiendo El otro no está Podría ser una otra partida Podría Podría ser una otra partida Podría Ganar matando a siete Dale Es fácil, es fácil Tú puedes, tú puedes, tú puedes Matarse a los tipos Matarse a los tipos No, hijo de puta Me mata, me mata Ahí está mi vehículo Los mató pero se llevó la tarjeta No, no los mató No están allá ¿Dónde te fuiste, querido? ¿Dónde te fuiste? ¿Dónde te fuiste? Ahí está, boludo Ahí está, boludo Moriste de una vez Dale, subí, subí más, subí más Pero de puta Estaba ahí campeando Estaba campeando El guachín Pero la puta madre Si te lo dejo acá Si lo dejo acá Ahí lo dejo Listo No tenía nada Era un 4 de copa Era un 4 de copa Señoría Era un 4 de copa Señoría Curaciones perfectas Me parece ¿Por qué no me agarra el coso? No sé por arriba No me agarra el coso, señoría ¿Por qué no me agarra el coso, señoría? ¿Quién es este? Señoría Me quiere romper el auto, señoría Gente allá Bueno, dale ¿Matamos a 8? ¿A 8 matamos? Uy, boludo Estamos hechos una fiera Ambicioso, ¿no? Ambicioso La ambición es lo que me puede La ambición es lo que me hace salir mal las cosas Eso es lo que me hace salir mal las cosas La ambición En esta ocasión Funcionó En esta ocasión Funcionó En esta ocasión Funcionó Bueno, frasquito no hay Sí hay Espectacular Así tiene que ser siempre, ¿ves? Si siempre fuera así Seríamos Nunca perderíamos Bueno, hay que ir para allá Funciona perfecta Balas a full Ya estamos Esta es nuestra partida Matamos a 9 Matar uno más sería pecado Ya, ¿no? Bueno Si el juego quiere Se va a morir solo Este, por ejemplo No No Listo Matamos a 10, amigos Matamos a 10 Listo, ya está En realidad matamos a 11 No sé por qué no me lo contó Pero No sé No sé No me cuentan las cosas, amigo No me cuentan No me cuentan Las víctimas No me cuentan Lo que necesitamos ahora Son plantitas Plantitas Y nada más Bueno, vamos a los bajos A los bajos Para coger plantitas Esta, por ejemplo Listo Ya casi estamos Ya casi estamos Ya casi estamos Una plantita Una plantita Basta No quiero matar más a nadie Basta Ni ese pacifista Basta Listo Hay que buscar un lugar donde esconderse Y que nadie rompe las pelotas Acá, por ejemplo Dale Bueno, dale bien Mirá vos Tenía el arma descargada Mirá, mirá Mirá que loco Uh, ¿qué pasó acá? Oló, mirá esto Bueno Puños dorados no Medallones tampoco O sea que los que vienen matando gente Son unos, otra mega super campeones Acá no hay nadie Acá no estoy No estoy No estoy Acá no estoy Acá no hay nadie No estoy Acá no hay nadie Acá no hay nadie Somos cinco Estamos justo al lado De donde tenemos que estar Listo Somos cuatro Dale ¿Por qué no? ¿Vas a venir, guachín? Acá estoy muy expuesto Loco Estoy muy expuesto Con estos pinchos Con estos carvidentes que me salen de la cabeza Me ven Me ven, me ven Tengo que cambiar la cabeza Bueno, dale Mirá los grafitis Mirá como Como vandalizaron todo Che, qué cosa Esta juventud Bueno Mátense todo Mátense todo Yo tengo que matar al último Nada más Al último que esté moribundo Ese es el que tengo que matar Viene un paracaidístico O sea, yo estoy acá ¿No es cierto? Tiene que venir todo Realmente tengo que correr un poquito Tengo que correr un poquito Hacia la izquierda O sea, que podemos ir acá Ahora no Pero aún más tarde Podemos ir ¿El auto pasa por acá? ¿El auto no creo que pase por acá, no? Bueno, hay que correrse Hay que correrse Inevitablemente Siento poco ruido Poco ruido Poco ruido Poco ruido Un poquito Un poquito Un poquito Un poquito ¿Qué, qué, 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 qué Te tiro Te tiro Este tiene que haber muerto Lo estoy poniendo como un arma mítica ¿Quién es? ¿Quién es el guachín? ¿Quién es? ¿Quién es? No se cae por el abismo, nada, boludo No entiendo este juego No entiendo este juego, no entiendo ¿Te fuiste, guachín? Un tiro ¿Estás arriba del árbol, guachín? ¿Estás arriba del árbol? Me dejó sin vehículo, bueno, dale Se me descargó el coche Se me descargó el coche No, falta adelantarnos un cachitín Bueno, conseguir un vehículo acá, va a ser jodido Este es irreparable Listo, digamos así Bueno, ya el soplete no voy a necesitar Somos cuatro, ¿dónde están los otros? ¡Ay, qué susto! ¡Ay, qué susto! Así mejor, ¿no? ¡Qué susto me hace dar, boludo! ¡Qué susto! ¡Qué susto! Recuperamos capacidad Tanquística Somos cuatro Nadie se mata, boludo, ¿qué pasa que nadie se mata? ¿Están buenos jugadores ya? Venga, tendría que poder madrugar a todos El que mata al tercero será el segundo No lo voy a matar Seguimos haciendo tres Atrás de la piedra está, guachín Este círculo es súper chiquito Bueno, gracias, más para mí No ¿Qué pasó, boludo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, señoría? ¡Qué victoria tan espectacular! ¡Qué victoria tan espectacular! ¡Qué victoria tan... El tiempo pacientemente me esperó que me tomara la gaseosa Pacientemente ¡Qué bárbaro, amigos! Matamos a once, doce, no sé cuánto matamos No sé cuánto matamos No sé cuánto matamos No sé cuánto matamos Espectacular 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 Y te no juego más Espero que les haya... Como tres horas casi, ¿eh? Espero que les haya gustado No olviden darle like, suscribirse, compartir, comentar, darle a la campanita Y nos vemos la próxima, ¿eh? 44.000 puntos ¡Ah, loco! Reclamar, nivel 73, dale Hola, mi nombre es Ramón Vélez Y te invito a que veas mis videos En donde te mostraré las ideas e inventos Que he estado acumulando a lo largo de los años Te espero Si te gustó algún video Bájalo antes de que Google y YouTube vuelva a borrar todos tus canales Bájalo antes de que Google y YouTube vuelva a borrar todos tus canales ¡Ah, loco!